Hola, ¿qué tal? Soy Wally y vengo a hablarles un poco acerca de SEO, es EO, por sus siglas en inglés, Search Engine Optimization, y básicamente lo que vamos a aprender es cómo optar por los primeros lugares en los resultados de búsquedas de Google, en general, de cualquier buscador. La charla se llama Cómo gustarle a Google porque en realidad el 90% de las búsquedas se hacen desde ese buscador, pero Yahoo, Bing o incluso TikTok, Facebook o cualquier otra red social donde haya un buscador se puede hacer SEO. Entonces, vamos a arrancar en esta charla, explicando de una vez qué es SEO y para qué sirve. Bueno, ok, lo más importante es entender cuáles son las reglas o criterios que Google impone para posicionar un contenido. Y si nosotros cumplimos esas reglas, podemos obtener los primeros lugares que ya vemos que son muy jugosos. Estamos observando aquí en la gráfica que tenemos en pantalla que casi el 35% de los clics se los va a llevar el resultado que está en primer lugar. Y ahí para abajo vemos que el segundo, el tercero, más o menos llegan entre 58, 65, a veces 70% de los clics y el resto se reparte en el resto de resultados. Y más de un 70% de las personas prefieren cambiar de frase de búsqueda antes de ir a la segunda página. Y ya no hablemos más del resto. Entonces, es súper importante que si ustedes quieren que su negocio o el negocio de sus clientes se posicionen, utilicen estas estrategias y estas técnicas que vamos a ver ahora para lograr este objetivo. Entonces, vamos a ver primero que todo, qué son los algoritmos de Google. Porque los algoritmos, como dice la presentación, son cálculos. Son estos criterios que hace el buscador para determinar el ranking de la SERP. Vamos a ir hablando un poquito. Son las siglas en inglés de Search Engine Results Page. O sea, es la página de resultados que vemos cuando hacemos cualquier búsqueda de cualquiera de nosotros. Y a partir más o menos del 2011 en adelante, han venido funcionando una serie de algoritmos que han ido definiendo criterios, han ido depurando las reglas de cómo obtener estos primeros lugares. Y vamos a tratar de entenderlos porque entendiendo los criterios que Google impone, vamos a entender qué es lo que Google desea. Y así vamos a poder complacerlo y llegar a las primeras posiciones. Aunque hay un secreto. La idea no es tanto complacer a Google necesariamente, sino como los clientes de Google, que somos todas las personas que día a día hacemos millones de búsquedas. Ok. Empezamos con Google Panda. Y este fue el primer algoritmo que Google puso en funcionamiento. Y lo que hace es filtrar el contenido por calidad. Sobre todo en aquel entonces, lo que hacía era detectar contenido duplicado, lo que la gente hacía un copy-paste y empezaba a trabajar contenido no original. Y el keyword surfing, que básicamente era el hecho de que una persona ponía una palabra clave mil o cinco mil o diez mil veces, leche blanca sobre fondo blanco. Entonces, el buscador, no sé, por ejemplo, estaba buscando receta de cómo hacer la hazaña. Y entonces yo ponía receta de cómo hacer la hazaña, receta. Un montón de veces el buscador decía, ah, aquí la palabra clave está muchas veces y me posicionaba. Y eso empezó a afectar la calidad de los contenidos que Google ofrecía a sus usuarios. Y, bueno, entonces con Google Panda esto se solucionó y empezaron a penalizar a todas esas webs. Después vino Google Penguin, que lo que hace es penalizar webs que están posicionadas en base a enlaces de mala calidad. Más adelante vamos a ver cómo los enlaces que vienen desde otras webs hacia la mía me ayudan a tener una mejor posición en el ranking. Pues, bueno, hay gente que empezó, siempre hay un vivillo, ¿verdad? Alguien que quería hacer, este, trampa y empezó a crear montones de sitios y desde ahí lanzaba enlaces, ¿verdad? Se llamaban granjas de enlaces y aún todavía existen. Este, y cuando se detectó que eso estaba sucediendo, pues, nació el algoritmo Penguin para detectarlo y penalizar a esas webs. Ok, después vino el del colibrí, Google Hummingbird, que es y ya sí comenzó un poquito más a trabajar sobre la semántica en los contenidos. Entonces, aquí ya era capaz de encontrar sinónimos de palabras. Por ejemplo, si yo buscaba, este, por ejemplo, carro rojo, me buscaba auto rojo también, o me buscaba vehículo rojo, cosas de ese tipo, para que las búsquedas fueran, fuesen cada vez mejores. Entonces, seguimos con Google Fred, así se llama Fred, porque así se llama Pedro Picapiedra en inglés, ¿verdad? Este, y básicamente lo que empezó a hacer fue penalizar webs que le daban demasiada importancia a la publicidad. Había gente que se estaba llenando los bolsillos con anuncios de Google, pero el contenido era de muy baja calidad y lo que hacían era lo que se llama clickbait. Engañaban a la gente para que entrara a esa web y vieran toneladas de anuncios y, de hecho, esto fue en su momento todo un boom, un montón de webs se cayeron. De hecho, cada vez que hay cambios en los algoritmos, algunas webs se caen y otras suben, este, mientras la gente aprende a cómo controlar o a cómo satisfacer al algoritmo. Pero este fue, recuerdo que fue en su momento un boom porque muchísimas webs de estas se cayeron y algunas nunca lograron recuperarse. Ok, Google Pigeon, la palomita, esto otorga relevancia a negocios que se encuentran más cerca del usuario, digamos, a webs de un negocio que se encuentran más cerca del usuario. Entonces, por eso es que no es lo mismo si yo busco la palabra cerrajería en San José de Costa Rica, que si la busco en Madrid o si la busco en Estambul. Los resultados van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque va a priorizar los negocios que estén cerca de mí. Ahora vamos a ver, SEO local es todo un apartado y lo vamos a ver, no sé si muy en detalle, pero sí vamos a ver un poco de esto. Este, también está RankBrain, que este sí es parecido un poco a Hummingbird, solamente que este ya sí utiliza inteligencia artificial y es capaz de aprender de las búsquedas que hacemos todos los días para saber qué estamos buscando. Para entender si cuando yo busco información, por ejemplo, de Monteverde, acá en Costa Rica, si yo quiero saber datos útiles de Monteverde, cuándo fue fundado, este, qué tipo de vegetación y animales tienen, la flora y fauna, o si lo que quiero es vacacionar en Monteverde. Entonces, este algoritmo le ayudó mucho a Google a mejorar la calidad de las búsquedas. Y, este, del último que vamos a hablar, no es, no son los únicos que hay, hay un par más, pero estos son los más importantes, es el Google Mobile First Index. Y lo que hace es indexar primero las webs que se adapten a un dispositivo móvil. Hace un tiempo se vino la revolución de los dispositivos móviles y resulta que muchos no estaban preparados. En ese momento, primero había que crear a veces una versión móvil del sitio. Después ya vino la tecnología responsive, donde nosotros con CSS podemos hacer que el sitio se vea de una manera en el escritorio y de otra se vea en el dispositivo móvil, sea una tablet, o sea, un teléfono, etcétera. Y, este, ¿qué hizo Google? Indexar los que tienen las mejores prestaciones, digamos, que las imágenes se adapten, que el tamaño de la lepsa sea legible, etcétera, para satisfacer a los usuarios que hacen consultas desde un dispositivo móvil. Entonces, incluso, la indexación no es igual en la web, digamos, perdón, en el escritorio que en el móvil. Y, normalmente, herramientas que ahora vamos a ver nos van a decir cómo estoy rankeado en el móvil y cómo estoy rankeado en el escritorio, porque es diferente. Ok, entonces, ahora sí, vamos a entrar un poco más en materia y vamos a ver los tres tipos de SEO que vamos a estudiar hoy, que en realidad van siendo cuatro. Está el SEO off-page, que ocurre fuera de mi web, es todo lo que yo puedo hacer afuera de lo que está en mi dominio, en mi servidor, en mi WordPress. Está el SEO off-page, que en realidad se divide en dos partes, el SEO técnico, que vamos a revisar, son temas de servidor y otras cosas, en pocas palabras, otras cosas que no son el contenido. El SEO off-page también incluye, obviamente, el contenido, que es lo más importante. La frase cliché de todo SEO es, el contenido es el rey y es la verdad. El contenido es el rey porque, finalmente, lo que la gente anda buscando es un buen contenido que aclare sus dudas o sus necesidades. Y el SEO local, vamos a hablar un poquito del SEO local, de cómo se posiciona un negocio físico. Cualquier negocio puede competir, grande o pequeño, si conoce bien las estrategias y las aplica. Entonces, arrancamos con la parte del SEO off-page. Importante en SEO off-page, aprovechar el poder de las redes sociales. Es súper importante colocar mis enlaces siempre en la parte de información de las redes sociales. Es importante que yo comparta contenido propio desde mi web, como posteos en las diferentes redes, sobre todo en las que pueden enlazar, por ejemplo, Facebook, donde yo hago clic, y voy a dar directamente a la web donde está ese contenido. Ahora, ese tráfico no necesariamente me ayuda a posicionarme, pero sí ayuda a que la gente me conozca y a que la gente me prefiera. Porque al final de todo esto, vamos a ver que el verdadero objetivo de Google es la experiencia del usuario, que el usuario enche, encuentre lo que necesita, se quede la mayor cantidad de tiempo en mi web o en Google navegando. Y, pues, desde ese punto de vista, podemos lograr preferencia a través de redes sociales. Este, perdón, aquí dice, indica, es imprime las URLs que creas convenientes en toda la papelería de tu negocio. Siempre es importante en las tarjetas de presentación, en afiches, en rótulos, colocar las URLs que yo crea, por ejemplo, la URL del dominio principal, la URL de la tienda, la URL de ventas, este, de ser posible con códigos QR. Eso es sumamente fácil ahora, es gratis, de hecho, crear un código QR que dirija a mi sitio web. Y también, este, podemos aprovechar de influencers y microinfluencers. Ahora los influencers están muy desprestigiados porque la gente no tiene claro exactamente que es un influencer. Y creen que solamente porque una persona se toma fotografías en la playa o disfrutando de la vida, ya es un influencer. Y entonces, a veces, últimamente en redes sociales han sido desprestigiados también por el tema de que van a comer a los restaurantes y no es un defecto, cosas por el estilo. Pero, si nosotros logramos encontrar una persona que haga diferencia, que su opinión, este, sea respetada dentro del nicho al que yo me dirijo, por pequeña que sea, esa persona puede ser un influencer y si yo logro que esta persona haga mención a mi sitio web, este, voy a recibir tráfico y, y esto es SEO off page. Y la parte fundamental de SEO off page es el link building, que es conseguir que otras páginas web, otros sitios web, me enlacen, me enlacen. Este, se considera que dentro de los tres primeros factores, de hecho no se considera, así lo ha dicho Google en tiempos recientes, uno de los tres primeros factores de posicionamiento es el link building. Este, el link building al final significa una especie de voto de confianza que me da la otra web a mí. Y si esa web es una universidad, es un periódico, es una persona autorizada dentro del campo en el que yo me desenvuelvo, mejor aún. Si, por ejemplo, yo tuviera una tienda de ropa deportiva y un deportista que tiene mucha reputación me enlaza, pues ese voto de confianza es más importante que el de un desconocido, ¿cierto? Entonces, si le vamos a dedicar un poquito a hablar del, 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 del link building, este, muy importante es la calidad de los enlaces, no es la cantidad. A veces tres o cuatro enlaces o diez o cincuenta enlaces pueden ser mejor que mil o que veinte mil. Este, hay una cuestión que se llama autoridad de dominio, que se va adjudicando a los dominios de acuerdo a su relevancia en Google, al tiempo que tienen de, de existir, a la cantidad de contenido que hay, etcétera. Y, y entre mejor autoridad de dominio tenga quien me enlaza, es mejor para mí. El anchor text o el texto ancla es súper importante, no es lo mismo que la gente escriba. Haga clic aquí y que el anchor text sea aquí, a que la gente escriba, busque la tienda X. Entonces, si el, si mi nombre está en el anchor text o si, por ejemplo, alguien escribe, si desea saber más acerca de SEO y pone saber más acerca de SEO y ese es el anchor text, le va a indicar al buscador que, cuál es la relevancia de ese enlace. La temática, obviamente, no es, no es, digamos, sería normal que, por ejemplo, una página de recetas enlace a una página de utensilios de cocina. La temática va siendo similar, pero no sería normal que esa misma página de recetas enlace a un sitio de, de deportes, por ejemplo, no es normal. Entonces, que la temática tenga que ver con lo que yo hago es fundamental y muy importante. Los enlaces deben ser do follow o sponsor. Este, a ver, Google permite enlaces, al puro principio eran do follow o no follow. ¿Qué es lo que yo le estoy indicando? Si yo pongo un enlace, no follow, digamos, si yo coloco, por ejemplo, este, una lista de, de negocios en San José de restaurantes y no pongo que son do follow, los pongo como no follow, es indicándole a Google que yo estoy diciendo que existen, pero no realmente los estoy recomendando. Do follow es que yo digo que sí los recomiendo. Entonces, cuando ustedes, vamos a ver ahora entre las estrategias de Lean Building, consigan los, los enlaces o busquen sus enlaces, deben asegurarse que sean do follow. Ok, un poquito de estrategia de cómo yo puedo conseguir enlaces. Guest posting, por ejemplo, yo puedo escribir en el blog como invitado. Yo podría, en mi caso, que hago SEO, podría escribir en, no sé, en alguna página, SEMrush, que es una herramienta para SEO, podría escribir un artículo y poner un enlace ahí que diga, yo soy Wally y mi página web es X y la enlazo desde ahí. Entonces, es una buena estrategia de cómo yo conseguir enlaces. Enlaces rotos. Ok, ya hay ciertas herramientas que vamos a ver más tarde, donde yo puedo detectar si en una web hay un enlace roto. Entonces, si, por ejemplo, yo detecto que un periódico habla otra vez de SEO y enlaza a una web que ya no existe o que por A o por B volaron esa URL, yo puedo escribir considerando que tengo un enlace de igual calidad, que habla de lo mismo y que sustituyan ese enlace por un enlace a mi web. Están los enlaces patrocinados que ya vimos ahí atrás, que es sponsor. Yo puedo pedirle a alguien y pagarle a alguien. Es válido no comprar un enlace, pero sí es válido que yo, si, por ejemplo, tengo una marca de zapatos, le pague a un actor para que él enlace mi marca, pero él tiene que colocar que el enlace es patrocinado y eso es permitido por Google. Existen los enlaces editoriales que son los mejores de todos, porque son cuando la gente me enlaza porque mi contenido es de calidad. Yo incluso podría estar, mucha gente lo recomienda, que yo esté escribiendo a periódicos y revistas de mi temática, diciéndoles que acabo de sacar un artículo nuevo y que la gente, por la calidad del artículo, me quiera enlazar. Y están los enlaces UGC, que son User Generated Content, contenido generado por el usuario. Y estos son también muy apetecibles y son los que la gente, por ejemplo, escriben un blog o está escribiendo inclusive en una red social y escriben, ah, mire, si usted quiere aprender de SEO o si usted quiere vestirse bien, vaya a la tienda X y ponen el enlace, entra aquí. Esos enlaces son muy válidos. Y también hay gente que se dedica a construirlos ellos mismos, pero básicamente estas son algunas estrategias de cómo obtener enlaces. Hay más. Esta charla obviamente es corta y la idea es que ustedes se queden con el gusanillo y vayan a investigar un poco más de esto. También al final van a estar mis datos por si quieren hacerme consultas a mí mismo. Ok, pasamos a la parte del SEO técnico. En el SEO técnico vamos a ver algunos factores que son súper importantes, empezando por este, que es uno de los más, de los de mayor relevancia, que es la velocidad de carga de una web. No solamente es importante para el buscador, que de hecho lo mide, y pueden entrar a PageSpeed Insights, que es una herramienta de Google para medirlo. Hay gente que dice que esa herramienta no está bien porque en realidad te da una calificación que no tiene que ver con el tiempo real de carga, sino con cuán optimizada está la web. Pero, aunque existen otras, yo uso esta mucho porque finalmente si yo quiero complacer a Google, pues qué más que tener una buena calificación en la herramienta de Google. Y segundo, porque me indica qué cosas son las que debo corregir. Ahora, no, como decía el Chapulín Colorado, que no cumple el pánico. Existen plugins que pueden hacer gran parte del trabajo con nosotros. Yo pongo acá algunos, W3 Total Caché, que lo que hace es guardar en caché la web para cada vez que carga, nuevamente, no tener que cargar todos los elementos y sea un poco más rápida. Está Smush It, que es uno de los más importantes plugins para optimizar las imágenes. Porque si una imagen, al fin y al cabo, la vamos a poner de 400 por 400 o 300 pixeles en una web, no necesitamos subirla en 1,000 o 2,000 pixeles porque pesan mucho y duran mucho en cargarse. Hay algunos otros, está WP Rocket, que utilizan tecnología como Lazy Load, que lo que hace es que la página se va cargando por partes conforme el usuario va bajando para que cargue más rápido y otros más. Entonces, sí es importantísimo fijarnos en la velocidad de carga de nuestro sitio web. Súper importante la estructura del sitio. Antes de sentarse a hacer un sitio, es importante hacer esto que estamos viendo acá, hacer una arquitectura apropiada, donde yo coloque mis categorías y coloque la información de manera que el usuario busque lo que encuentre en un máximo de tres clics. Si ya no lo encuentro en tres clics, posiblemente se devuelva y se salga. Más adelante vamos a ver también el enlazado interno entre los diferentes artículos que va a tener la web. Es importantísimo para que la gente pueda navegar fácilmente de un contenido al otro sin tener que regresar. Están las vigas de pan para que la gente sepa dónde se encuentra. Y una serie más de cosas a tomar en cuenta a la hora de hacer la arquitectura de nuestro sitio. Las URL amigables son muy importantes porque ayudan mucho a posicionar. Aquí estamos viendo la pantalla de enlaces permanentes que ofrece WordPress. Entonces, nosotros no deberíamos estar colocando. A veces tenemos páginas que tienen el dominio principal, más la fecha, más unas letras. Y al final todo se vuelve un colocho. Y esto es importante tanto para el usuario, que va a ver en la SERP, en los resultados, va a ver la URL y va a tener una buena idea de qué es lo que va a buscar, como para el buscador, para que entienda de qué habla, de qué va esa página. Entonces, la recomendación es siempre usar la última opción abajo para que salga de una vez el dominio y el nombre del posteo. Evitar al máximo preposiciones y cosas que puedan ensuciar el nombre. Esto igual, de todas maneras, ahora vamos a ver algunos plugins que nos ayudan a mejorarlo. Las imágenes optimizadas, que fue parte de lo que hablé hace un rato, deberían de ser lo menos pesadas posibles. Ahora hay otros formatos como WBP, web, no sé exactamente cómo pronunciarlo, pero esos formatos son muy livianos y nos ayudan. Pero adicionalmente, las imágenes se posicionan. De hecho, cuando uno escribe cualquier búsqueda, arriba casi siempre le sale una gran cantidad de imágenes. Y si estas imágenes, por ejemplo, son infografías o son imágenes que ayuden a satisfacer la necesidad del usuario, posiblemente hagan el clic de una vez y nos visiten. Pero adicionalmente, también, si la imagen por A o por B no se ve, ahí va a describir qué es lo que había. Accesibilidad, hay dispositivos que permiten que si la persona no puede ver la imagen, pues a través del altavoz se dé cuenta de qué es lo que hay ahí. Y además, ese atributo alt ayuda a posicionar. Adicionalmente, por favor, nunca guarden las imágenes como IMG-4PJ, 4JPG, esas cosas no, desde que la imagen se guarda, debe guardarse con el nombre que le corresponde porque eso también te va a ayudar a posicionar. Incluso las imágenes se pueden geolocalizar. Hay algunas aplicaciones donde uno puede entrar y geolocalizar la imagen si uno quiere hacer un poco de SEO local. Ok, este, para ver, que no me brinque nada, estamos ahora con el SEO local. Este, aquí no me voy a detener muchísimo. Básicamente, hay que crear una ficha de Google My Business. Ahora esto se llama Google Business Profile, pero ellos mismos siguen usando el nombre de Google My Business. Es el que más se conoce. Es importante que creen su ficha y llenen todo, palabras clave, datos, que le estén metiendo imágenes, que hagan publicaciones, que pongan ofertas. Muy importante usar las palabras clave en la ficha de Google My Business, pero también en su contenido. Por ejemplo, hacer artículos que sean referentes a la ciudad donde viven o, por ejemplo, acerca de los servicios que prestan en el lugar donde están, esas palabras clave les van a ayudar a posicionarse. Este, el NAP, NAP son las siglas de Name, Address y Phone. Es importante que cada vez que escriban, siempre lo escriban y su nombre siempre lo escriban igual. Si, por ejemplo, yo tuviese un negocio que se llamara, no sé, restaurante típico La Casona. Entonces, no puedo poner restaurante La Casona, típico La Casona, solo La Casona, La Casona S.A. Tengo que utilizar siempre el mismo nombre en todo lado, en todas mis páginas de mi sitio web, en la ficha de Google My Business, en directorios locales, como dice ahí. Siempre debe ser escrito de la misma manera, el teléfono igual. No puede ser que a veces se escriba 506 XXX y a veces no lo ponga, que a veces lo ponga entre paréntesis, a veces tiene que ser siempre igual. Y la dirección. En Costa Rica sabemos que a veces ponemos del antiguo Higuerón o donde está un perro acostado. Ponemos direcciones muy sui generis y somos conocidos en el mundo entero por esto. Bueno, ponga la dirección que usted ponga. Primero asegúrese de que sea la correcta, pero póngala siempre igual. A veces ponemos 50 metros al norte del liceo y otras veces ponemos 25 al sur de la escuela. Es el mismo punto, pero para el NAP no sirve. Entonces, es importante cuidar de mi NAP, aparecer en directorios locales y, por supuesto, de ser alta en Google Maps, de ser alta en Waze, de ser alta en todos los mapas que usted pueda. Y eso le va a ayudar mucho a que Google siempre lo proponga cuando la gente busque cualquier cosa que esté cerca de usted. De hecho, con la pandemia aumentaron tremendamente en números exorbitantes las búsquedas que decían zapatería cerca de mí, pizzería cerca de mí. O sea, eso se popularizó demasiado. Aún cuando vimos que Google Pigeon, que es el algoritmo de SEO local, estaba desde 2015, pues bueno, con la pandemia se exacerbó esto. Entonces, todos hacerse o local. Ok, y ahora sí entramos a la parte más importante. Como dijimos, el contenido es el rey. Entonces, vamos a ver la parte de SEO. Perdón, es que el mouse me hizo avanzar más de lo que tenía que avanzar. Ok, vamos a aprender varias cosas acá que son las más importantes. Una es detectar la intención de búsqueda de mi usuario. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. Porque no hay una sola intención de búsqueda. Ya lo sabemos porque todos somos usuarios. Hacer una búsqueda de palabras clave adecuada. Crear el contenido y después optimizar el contenido. Las dos cosas no son lo mismo. Ok, entonces vamos a ver primero qué es el tema de la intención de búsqueda. Ok. Existen palabras clave de cuatro tipos. Vamos a empezar al revés. Las navegacionales. Esto es cuando yo, por ejemplo, escribo Facebook y entro a través del buscador. No escribo Facebook.com, sino escribo Facebook. O escribo, no sé, restaurante La Cascada y ya yo sé lo que ando buscando. Sencillamente quiero entrar a la web porque no me sé la URL o no la quiero escribir. Entonces son simplemente palabras navegacionales. Hay gente que cree que informacionales e investigativas son lo mismo. A mí me parece que no porque están las palabras informacionales como, por ejemplo, cuando yo escribo centros de recreo en La Garita. Entonces me aparecen varios centros de recreo, es cierto. Y yo me informo un poco por encima de qué centros hay, pero a veces escribo centros de recreo con piscina y ranchos. Donde alquilar un rancho para carne asada en La Garita. Entonces, una cosa es la palabra informacional meramente cuando la persona apenas se está buscando y otra es la investigativa. Un claro ejemplo de las palabras investigativas son las comparaciones. Cuando la gente pone, este, es mejor, yo no sé si aquí se pueden mencionar marcas, pero es mejor Puma o es mejor Adidas. Este, las comparativas entre teléfonos, por ejemplo, cosas de ese tipo son ejemplos de palabras investigativas. Y ya están las palabras directamente transaccionales, que es dónde comprar un taladro, este, cuánto vale un par de tenis de la marca tal, cosas de ese tipo. Entonces, es súper importante entender la intención de búsqueda. De hecho, adelantándome un poco, existe lo que se llama el Customer Journey, ¿verdad? El viaje al consumidor. Existe también en Google, me gustaría que lo buscaran, el momento cero de la verdad, que es cuando la persona, este, va en su camino, primero recibe información, sabe que existe, por ejemplo, que existen los audífonos inalámbricos, después, este, se ve en la curiosidad, después decide comprar y finalmente compra. Dependiendo del momento en el que la persona esté, así será la palabra a la que deberíamos de dirigir. Y deberíamos crear contenidos de ser posible para todas las palabras, porque me refiero a las palabras informacionales, investigativas y transaccionales sobre todo, porque así van a ir acompañando al usuario en ese recorrido, en ese camino. Porque al principio, este, no lo mencioné, pero siempre el SEO no se trata de estar solo en el primer lugar. El SEO se trata de lograr un objetivo. Si mi negocio es vender productos digitales, pues que haya muchas descargas. Si mi negocio vende a distancia, pues que haya muchos pedidos. Si mi negocio es local, pues que haya muchas visitas. Ese es el verdadero objetivo del SEO. No es solo estar en primer lugar por estar en primer lugar. Y esto que se va a ver repetitivo, revisa la SERP, Search Engine Result Page. En la SERP uno se va a dar cuenta de si la palabra que yo estoy poniendo es transaccional, investigativa o informacional. ¿Cómo? Por el tipo de resultados que voy a ver. Y revisar la SERP siempre va a ser súper importante. Ok, una vez que ya yo tengo idea de cuál es la intención de búsqueda de la gente, busco las palabras. Importantísimo. Se pueden utilizar herramientas especializadas. Yo puse acá tres, cuatro, perdón, que me gustan. Ubersuggest, que es la que yo uso más. Ahrefs, SEMrush y Keyword Surfer, que es una extensión de Google Chrome que tengo instalada y que siempre me, pues navega por donde navega y me muestra las palabras clave. Muy importante, esperar a la competencia. Yo les voy a decir algo. Yo en este camino me he encontrado a muchos clientes que llegan y me dicen, ah, sí, mire, yo le puedo decir cuáles son las palabras clave que usted necesita. A veces eso está muy alejado de la realidad. La percepción de las personas es que saben cómo los van a buscar, pero es porque ellos ya conocen su negocio. Hay que tomar en cuenta que son personas que están totalmente fuera del negocio las que van a buscarnos. Este, la gente que dice, ah, no, es que ya yo me posicioné. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo, este, eh, Tienda de la Gloria, pues aparezco de primero. Claro, por supuesto, si alguien sabe y anda buscando Tienda de la Gloria, usted va a aparecer primero. Pero si la gente lo que anda buscando es traje entero para graduación, entonces es diferente. Muy importante, espíen a su competencia. En estas mismas herramientas ustedes pueden entrar y colocar, este, a sus competencias y van a encontrar cuáles son las palabras clave por las cuales ellos están posicionados. Van a ver cuál es el tráfico. A veces las palabras son muy competidas. Es importante usar lo que se llama palabras clave de cola larga. Este, a ver, digamos, no es lo mismo que yo trate de posicionar, este, botella para agua, que posiblemente tenga muchísima competencia, a botella para agua de vidrio ergonómica y térmica. Entonces, si eso se ajusta a mi producto, hay gente que anda buscando eso así. Incluso el hecho de que ahora se puede hacer búsquedas de voz ha incrementado el uso de las palabras de cola larga, porque ya la gente no le da tanta pereza escribir todo eso. La misma predicción que tienen los teclados del teléfono y la gente escribe muchísimo así. Y vuelvo a lo mismo, revisa la SER. ¿Cómo es una muy buena manera de encontrar palabras clave? Si yo escribo botella de agua, Google va a empezar a darme sugerencias. Y esas sugerencias no son casualidad, son las cosas que más la gente está buscando. Y si bajo, al final, este, también están palabras clave similares, cosas que la gente ha buscado, y de ahí puedo nutrir, este, también mi, mi plan de palabras, de palabras clave. Ok, ahora sí, ya yo acá paso a la creación del contenido. Entonces, súper importante, vuelvo a lo mismo, revisa la SER. Si, por ejemplo, yo escribí mi palabra clave y veo que la gente, que lo primero que está posicionado en los primeros cinco lugares son tutoriales, pues, debo crear un tutorial. No tengo que ponerme a imitar el agua tibia, debo crear un tutorial. Este, si, por ejemplo, lo que, mi palabra clave, todo el mundo pone comparativas, hago comparativas. ¿Cierto? Súper importante, revisen la cantidad de palabras que tienen esos artículos, revisen qué otras cosas tienen, si tienen videos o... Y la idea es que usted llegue, encuentre su... A su competencia, revise el artículo y haga uno mejor. Haga uno mejor, porque esa es la única manera de posicionarse, que la gente lo empiece a preferir, porque su contenido es mejor que el de los demás. Vamos a ver esta otra cuestión, que es el uso de etiquetas, de encabezados, de H1, H2, H3, datos estructurados, metadatos, enlazado interno y uso de imágenes y videos. Hay más, pero vamos a centrarnos por ahora en esto, pero lo vamos a ver un poquito más en detalle. Importante usar los H1, H2 y H3 correctamente. Mucha gente utiliza esto, subtítulos, porque creen que es la manera de usar una tipografía diferente y no. Esto está creado para organizar el contenido. De hecho, el título, el H1, solo tiene que existir uno en cada página y tiene que expresar muy bien qué es lo que... El contenido que se encuentra ahí, el H2 y el H3. Igualmente, van siendo subcategorías del contenido. Si ustedes pueden siempre utilizar un plugin que haga una tabla de contenidos, un índice, sería genial, porque eso, aparte de que le ayuda a orientarse al usuario, también le ayuda a las arañas de Google a entender de qué va el contenido, de qué se trata. Entonces, es súper importante, utilícenlos sabiamente como tiene que ser. A veces uno encuentra, encuentra este, que dice contacto, o encuentra, incluso a veces alguien no los cambia. Los deja como vienen en las plantillas, en los temas, y eso es fatal para el SEO. Metadatos. Perdón, vamos a ver si es que tengo problemitas con el mouse. Acabezados, ahora sí, datos estructurados. Esto es realmente importante. Esto nos ayuda a ganar posición cero. A ver, el primer resultado de búsquedas es la posición uno, pero muchas veces, puse este ejemplo de las recetas, encontramos algunas reseñas, encontramos algunas imágenes. Cuando buscamos películas, encontramos a veces, este, reseñas de películas o de libros, y esto es porque se utilizan datos estructurados, marcados esquema, rich snippets, hay muchas maneras de llamarlo, pero al fin y al cabo todo va siendo la misma cosa. Esto, mucha gente lo coloca dentro del SEO técnico. Yo lo uso dentro del contenido a partir de que existen plugins, en mi caso yo utilizo RagnMap, es un plugin para SEO, que me ayuda a establecer de una vez estos datos estructurados para mi web. Entonces, es muy probable que me ayuden a conseguir posición cero. El formato más frecuente de datos estructurados, valga la redundancia, es el de preguntas frecuentes. Entonces, si ustedes tienen un plugin, Yoast, All-in-One SEO o RagnMap, que es mi preferido, van a encontrar ahí la posibilidad de cuando están creando contenido de incluir, inclusive Gutenberg, Elementor, Page Builder y los demás constructores ya tienen, cuando está instalado, un bloque diseñado para datos estructurados. Entonces, utilícenlos siempre. Utilícenlos porque eso les va a ayudar muchísimo a mejorar su posicionamiento. Ok, ahora sí, metadatos. Metadatos se refiere al título y a la metadescripción que aparecen en la SER. Aunque mucha gente dice, y es real, que no son factor de posicionamiento para Google, sí son factor para que el usuario me elija. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuántos hemos visto que el título lo dejan al azar? Y entonces, dice cualquier, a ver, yo iba a decir cualquier, a ver, no sé, cualquier cosa para no usar una palabra tisonante. Muy importante es cuando revisamos la SER, fijarnos, por ejemplo, si el contenido en el título, en el metatítulo, tiene el año, es importante que incluyamos el año porque quiere decir que la gente está prefiriendo contenido fresco. Hay contenido evergreen, ¿cierto? Que siempre es útil. Hay contenido fresco que la gente lo quiere ver ya. Se da mucho con los tutoriales. Tutorial de cómo utilizar la plantilla Astra 2022. Y la gente entra y ve que hay una visa 2019-2020 y prefiere la del 2022. La metadescripción es súper importante que diga claramente qué es lo que usted se va a encontrar. Es la manera de venderse. O sea, es la manera de venderse. Es la manera de escribir, por ejemplo, este, o sea, se me ocurre, zapatería Los Ángeles en San José, un metatítulo. Y que diga, nos especializamos en botas, calzado, hecho a mano, o que diga, vendemos zapatos ortopédicos. Eso es súper importante para aumentar lo que dice aquí arriba, el CTR, es click-through rate. Es el porcentaje de personas que nos ven y que hacen click. Las impresiones son cada vez que yo aparezco en una búsqueda, el click es obviamente cada vez que cada persona que me visita. Y entonces está el dato de qué porcentaje me está visitando al encontrarme. Y este, vamos con la siguiente. El enlazado interno es súper importante porque mantienen al usuario dentro de mi sitio, ¿cierto? Este, no sé si, por ejemplo, yo escribo zapatos de cuero y después pongo un enlace a un artículo que escribí de qué cuero son los zapatos. Y después otro enlace acerca de cuero se utiliza para hacer zapatos, cosas de ese tipo. Me van a ayudar a mantener a la gente en mi contenido. Y le van a indicar también al buscador cuál es la estructura de ese contenido. Y eso me va a ayudar a posicionarme. Imágenes y videos, súper importante colocarlas. Aparte de que la gente que se queda viendo un video, permanece más tiempo, también ofrecen alternativas al usuario. Porque a veces a la gente no le gusta leer, a otros sí les gusta. Este, si ustedes pueden poner inclusive otros formatos de audio, si tienen un podcast. Es importante para que la gente permanezca más tiempo y pueda consumir el contenido en diferentes formatos. Y para llegar al final de todo, pues, a veces la gente pregunta dos cosas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más importante? Y una tercera que preguntan es ¿cuánto tarda una web en posicionarse? Que no hay una respuesta exacta porque el SEO es algo integral. Lo que sí es importante es saber que debes establecer una estrategia SEO. Porque si no, no sabes a dónde vas, no tienes un plan. Existe una frase que dice que el que no sabe para dónde va ya llegó. ¿Cierto? No se mueve dónde está. Primero, analiza tu potencial con una auditoría SEO. Analiza tu potencial es empezar a revisar en qué cosas no estoy tan bien y en qué cosas sí estoy mejor. Pues, para buscar cómo potenciar las que están bien y mejorar las que son un poco menos, en las que debo trabajar más. Hacer un seguimiento de la competencia es fundamental porque, por ejemplo, hay gente que dice ¿sabes qué? Voy a dedicarme a hacer backlinks, pero tal vez la competencia se posicionó sin tantos backlinks, sino posicionando cantidades industriales de contenido. Entonces, yo debería trabajar mucho más en crear contenido que en backlinks. Preparen un cronograma de trabajo. Es importante porque, si no, la gente, uno se duerme haciendo una sola cosa o dice esto lo voy a hacer mañana y se le va el tiempo. Hay que hacer un cronograma. Determinar el customer journey, ¿verdad? Las etapas de su cliente y la intención de búsqueda de cada una de esas etapas. Hacer un keyword research, que ya lo vimos adecuadamente. Muy importante, establezcan métricas. ¿Qué autoridad de dominio tengo ahora y cuál quiero tener después? ¿Cuánta gente me está visitando ahora? ¿Cuánta gente quiero que me visite dentro de un mes? ¿Cuáles páginas de mi web quiero que visiten? Y después de esto, pues, preparen un análisis de mejora continua. Perdón, un plan de análisis y de mejora continua porque el SEO no se termina nunca. No se acaba nunca. Una web se posiciona, pero igual puede perder posicionamiento. Recuerden que el posicionamiento es por páginas. No es que si mi web se posicionó, va a salir en todo siempre de primera. A veces la gente entra por un artículo que es el más importante, por dos o por tres artículos. Entonces, siempre va a haber algo que posicionar. Muy importante, acá estoy dejando una... Una lista de las herramientas que yo personalmente utilizo para hacer SEO. Este, por si acaso, nadie me está patrocinando en esto. Solamente, este, lo muestro porque me pareció interesante que conocieran estos dos plugins, RankMath y WP Rocket, que son plugins para SEO. UberSuggest, que es donde hago mis búsquedas y donde analizo competencia en mi propia web. C-Robot, que es para darme cuenta dónde estoy ubicado. Hurran y SEO Minion son extensiones. El Keyword Surfer son extensiones de Chrome. Y acá tengo Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, que la uso para hacer los reportes. Y, pues, básicamente esto sería lo que quería compartir hoy. Sé que es un poco largo lo que hemos hablado, pero el tema lo exige. Es profundo el tema del SEO. Estoy dejando acá mi correo electrónico por si ustedes desean escribir con alguna duda. Muy importante, ese es mi teléfono. Y si ustedes escriben un mensaje con la palabra charla SEO, van a recibir de vuelta este PDF para que lo tengan y para que puedan darle seguimiento a esta charla. Muchas gracias y de verdad invitarlos a que participen en, no solamente en el WordCamp San José, sino que participen también de la comunidad. Los espero allá. Chao. Chao.